Pues quiero que le digas a tu amiga que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar, soy hora Porque llego al general Tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala pa'lante digo jala pa' atrás Tu pum pum digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretear Como una bruja lo tendrá que castigar tu pum pum mami mami no me Van matar mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues conozco chicas que le gustan firmada Viene para el baile se ya no quiere bailar Con mi amigo si no lleva un collada Él no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puede sacar Bájate que bate tú no vayas a parar Si no cogeres tu azúcar la pondré en sal Izquierda y derecha yo te voy a noquear Tu pum 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 tu pum pum no me podrás ganar En Jamaica digo tiene que azotar Costa Rica y en Panamá Toda mi gente si lo van a gozar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar pues tu pum 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 no me Van matar pues tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general digo que Jala pa'lante digo jala pa'l atrás Tu pum pum digo se van a estirar digo todos los hombres lo van a corretear Como una bruja lotera que castiga tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar digo que conozco chicas que le gustan firmada Viene para el baile y ella no quiere bailar Con mis amigos si no llevan collada El no maneja ningún onda a cada Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puede sacar Y ella a su casa no la puede llevar Si en una esquina se ponen a meñada Y de repente yo lo oigo gritar Mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar tu pum pum mami mami no me Van matar yo soy bran Digo que malo y no me gana